...que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie te quiera en la vida, en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin tener lo que venga después La familia comience saliendo por él donde va Y que no respetarte la gracia de ser un papá La mujer crea cielo y ternura y aumento y valor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, la familia también 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 Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Bendecido Señor, la familia también Lleva el milagro del barrio y el mar, que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ello se encuentren las fuerzas de la continuidad y que en su firmamento la estrella quien tenga amado Dios. Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar, la familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre le da la gracia de ser un papá. Amén. 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 Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. 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 Bendecido Señor, 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 amén. Gracias.